Muy bien, entonces empezamos Ya Bueno Hoy vamos a hablar sobre el primer capítulo Tal vez algunos ya han empezado, tal vez algunos no Entonces traten de seguirnos Traten de leer por su cuenta Pero en el caso de que En el caso de que no puedan seguirnos en el ritmo Justo para eso están estas charlas Para que todos podamos estar en el mismo ritmo Y una recomendación, como ya les había dicho Traten de leer el capítulo Y traten de sacar lo más posible de información de este libro Recuerdo la primera vez que lo he leído Cada párrafo me enseñaba algo Había un concepto en cada párrafo que yo no sabía Entonces en cada párrafo literalmente he aprendido algo Y eso es lo lindo de este libro Porque tiene mucha información Y que se puede ir aprovechándolo Mientras vas leyendo Y por si acaso Yo recuerdo que me tomó un mes leer todo este libro Y fue algo diario De lunes a viernes Yo estuve leyendo al menos una hora diario Entonces no es algo que fue rápido Entonces si es muy muy buen libro introductorio Que les va a permitir A leer libros más avanzados luego Muy bien Entonces el primer capítulo Obviamente es una introducción A todos los conceptos que se van a ver En este libro Y por eso se titula Core Concepts Y justo vamos a empezar Definiendo que es escalabilidad Y eso es algo que Hay que tomarlo muy en cuenta ¿De qué estamos hablando Cuando hablamos de escalabilidad? Y la definición que nos está dando en el libro Es que es la habilidad De ajustar nuestra capacidad De cumplir con las demandas ¿No? Ahora ¿Qué demandas son esas? Es manejar más usuarios Tener más clientes Manejar más datos O manejar más transacciones O manejar más peticiones A nuestros servicios ¿No? Y algo muy importante acá Es sin afectar La experiencia de usuario Eso es algo muy importante ¿No? Entonces nuestro sistema O el software que hacemos Que realicemos Y digamos que es escalable Tiene que cumplir con esto ¿No? De que pueda Manejar más usuarios Más datos Más transacciones Más peticiones Pero sin Afectar la experiencia de usuario ¿No? Entonces eso es algo muy importante Y es justo una de las cosas Que se mide Principalmente a la hora De hablar De escalabilidad ¿No? Otro caso que nos propone También el libro Es que Debería ser posible Para nosotros Escalar hacia abajo Como escalar hacia arriba ¿No? Es decir que Tal vez podamos Crecer Crecer con más Usuarios Más clientes Más datos Más transacciones Más peticiones Pero también Deberíamos ser capaces De reducir eso De reducir eso ¿No? Que no necesariamente A lo que hemos crecido Se mantenga ahí ¿No? De que Si tenemos menos usuarios Igual deberíamos poder Adaptarnos Y Y esto es posible Gracias a justo A Tecnologías como Amazon Google Cloud Azure Que nos permiten Hacer este tipo de cosas ¿No? Escalar hacia arriba Como escalar hacia abajo De acorde A las demandas Que tengamos Ahora ¿A qué Exactamente Nos vamos a ajustar? ¿A qué Estamos hablando De cumplir Con ajustarnos A cierta capacidad? Vamos a hablar De tres Específicamente Uno es de Poder manejar Más datos ¿No? Y esto es Medio obvio Porque Últimamente En cualquier sistema Los datos Están Son Son los que Están creciendo Más ¿No? Cada vez Guardamos más datos Cada vez Guardamos más Información de un usuario Ahora No solo pedimos ¿Qué se yo? Datos en texto Pedimos fotografías Pedimos Videos Y muchos otros Y muchos otros tipos De datos Más ¿No? Entonces Nuestra capacidad De almacenamiento Definitivamente Tiene que Que crecer Mientras más datos Tengamos Más 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 Ajustables Al poder manejar Data Debemos ser ¿No? Y no solo eso A la hora de manejar Data Todavía Sigue habiendo Más cosas Por debajo ¿No? Una cosa es Guardar los datos Pero Luego también Estamos procesando Datos ¿No? Si tenemos un video Usualmente le queremos Sacar un screenshot Para De ese video ¿No? Si queremos Un Si tenemos una imagen Tal vez queremos sacar La versión pequeña Que es conocida como Tumblr ¿No? O si tenemos Información Datos crudos Tal vez lo Queremos pasar Por Por un filtro De 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 Procesamiento De datos Para limpiar esos datos O para que vaya A algún Sistemita De por ahí Como de Data mining O data warehousing Que tengamos ¿No? Entonces No solo es Crecer en los datos Pero por debajo También tenemos que Procesar los datos Entonces si es una Necesidad ¿No? Que Debemos escalar Debemos ajustarnos A la hora De manejar más datos ¿No? Ahora otra cosa Que hablar ¿A qué Otra cosa Debemos ajustarnos? ¿Qué cosa Otra cosa Debemos manejar Es Los niveles De concurrencia ¿No? Con niveles De concurrencia Nos Nos estamos Refiriendo Al poder Al poder manejar Más Más clientes Al poder Manejar Más Transacciones Al poder Tener Muchos más Usuarios Que puedan utilizar La aplicación Al mismo tiempo Pero otra vez Sin afectar La experiencia De usuario ¿No? Si Que Si bien Utilicen Nuestra aplicación Muchas personas Al mismo tiempo O muchos otros subsistemas O sistemas Externos Al mismo tiempo La experiencia De usuario No debería ser Afectada ¿No? O También estamos Hablando De Ya un poco Más De bajo nivel Estamos hablando De Concurrencia A la hora De manejar Nuestro CPU ¿No? Los threads Del CPU Los hilos Y demás Que Al final Son Utilizados Para poder Procesar Nuestras Peticiones O Algunas tareas Que nosotros Estemos haciendo Y por debajo Hay Igual Muchas cosas Que considerar ¿No? Entonces una de las cosas Que considerar Por ejemplo En el libro Es Que tratan De De ponerlo en claro Es Los Los cambios De contexto ¿No? Los context Switch Que existen En el CPU Para poder Realizar tareas Recordemos Que si bien Entre comillas Tenemos Múltiples Procesadores Al final Por debajo Se siguen Ejecutando De forma Serial ¿No? Una tarea Tras la otra Una tarea Tras la otra Diferentes tareas Se están ejecutando En diferentes Procesadores Y eso Tiene un costo A la hora De ejecutarse ¿No? Y eso nos recuerda El libro De que eso es parte De manejar Concurrencia Y Luego también Estamos hablando De Los Altos niveles De interacción Que podemos manejar No es lo mismo Un usuario Navegando En una página web Que tal vez Haga clic En un link Cada 15 segundos Cada 20 segundos Que Ustedes tengan Una aplicación Que sea Un juego En donde Tienen que mandar Datos De la posición De algún personaje O En alguna acción Del usuario Pues Tal vez Cientos de veces Por segundo ¿No? Entonces es algo Que Tenemos que Igual Soportar Y En todo esto Es donde va a intervenir Lo que Hablemos de Escalabilidad Y demás ¿No? Perfecto Ahora Algo que también Tenemos que Tomar en cuenta Y es muy común Errar en esto Hasta yo Yo errado Es el concepto De Performance Versus Escalabilidad ¿Cuál es la diferencia Entre performance Y escalabilidad? Tal vez Alguien Me puede ayudar Con esto ¿Qué entienden Por performance? ¿Qué entienden Por escalabilidad? H altogether ¿Qué entienden? ¿Qué entiende Con esto Te es por muy buen camino lo tienes claro y más y 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 lo último para ti es escalabilidad o es performance perdón no lo pude y 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 ¿Qué más? ¿Qué más que anima? ¿Qué más? ¿Qué más que animas? Muy bien, sí, está por muy muy buen camino, justo igual en el libro nos da un ejemplo, básicamente nos dice que performance y escalabilidad miden dos cosas diferentes, específicamente performance, como muchos han dicho, está relacionado con tiempo y lo que mides es cuánto tiempo tardas a hacer una tarea, ¿no? Entonces podrías tener, qué sé yo, tengo 20 peticiones en mi servicio y en estas 20 peticiones, la performance es que siempre van a correr en un promedio de 5 segundos y esa es su performance pero escalabilidad va a medir otra cosa, recordemos algo que hemos hablado que es la experiencia de usuario hemos dicho que en promedio eran 5 segundos, entonces lo que vamos a hacer es que cuánta carga más, cuántas peticiones más puede soportar nuestro servicio para que se sigan manteniendo esos 5 segundos, ¿no? Tal vez puede soportar 10 peticiones más, 20 peticiones más, pero tiene que estar en ese rango que hemos hemos medido en el performance y demás, ¿no? Entonces algo por si acaso que tal vez les sea útil igual yo tenía estas discusiones de que era performance de escalabilidad con ingenieros de senior de cuando trabajaba en otros equipos y por ejemplo ellos la tenían clara y me decían de que si tienes una tarea que corre 5 segundos sin importar que agregues 10 máquinas, 20 máquinas esta tarea va a seguir corriendo en 5 segundos, ¿no? y eso es performance, básicamente eso es performance de tu tarea sería la idea de la idea de cómo diferenciar la escalabilidad versus performance, ¿no? en cambio con escalabilidad el agregar más máquinas el agregar más computadoras y demás si te va a permitir servir más usuarios o servir más peticiones servir más datos y demás eso era un tip que me daban ellos que no nos alimenta estar reflejado en el libro perfecto, perfecto muy bien, entonces estamos por buen camino ahora, algo que vamos a hablar es pues cómo han evolucionado esto de los sistemas web estas aplicaciones web que básicamente de eso se trata el libro, ¿no? nos va a hablar de escalabilidad pero en el contexto de web y una de las cosas más comunes que vamos a ver son los servidores únicos los single servers que es lo más común todos hemos empezado haciendo aplicaciones de este tipo incluso en la universidad es la norma que nosotros tenemos solo una laptop en la universidad y hacemos una aplicación en esta laptop entonces nuestra aplicación va a tener la base de datos va a tener el código que se está ejecutando va a tener la aplicación web el paquet y todo está en una misma computadora y eso le llamamos single server y eso es muy común aunque no lo crean yo he seguido viendo aplicaciones que corren en aplicaciones web que corren en solo un servidor en ese servidor tiene todo instalado tiene su base de datos tiene backing tiene fronten corriendo entonces sigue siendo común es lo primero que aprendemos y algo para recordar un poco también es que nosotros o los usuarios en aplicaciones web lo primero que van a consultar en realidad no es nuestro servidor lo que van a consultar es un servidor externo de DNS ya sea del proveedor ISP o alguno que hayan configurado y luego una vez obtengan el IP recién es que van a recién es que van a poder hacer request a nuestra aplicación a nuestro servidor una vez tengan el IP entonces es algo que considerar algo que recordar refrescar de memoria porque es algo que si en posterior vamos a poder aprovechar tener este conocimiento de saber que en realidad el primer lugar en donde vamos a ir son los servidores de DNS entonces acá algo útil también en el diagrama es que nos dice que el tráfico al DNS es muy pequeño va por UDP en cambio sabemos que todo lo demás el tráfico es grande en nuestros servidores solamente HTTP perfecto ya entonces esto es lo más clásico tenemos nuestra aplicación en donde está absolutamente todo nuestro server tiene la base de datos el backend el frontend todo lo que requiera del frontend los CSS y demás y bueno obviamente hay problemas cuando tenemos más usuarios o cuando tenemos más uso de nuestro servidor desde qué sé yo desde nuestro disco duro tal vez la base de datos se está llenando con más datos y vamos a requerir hacer crecer el disco duro entonces es una de las cosas más comunes tal vez estamos utilizando más tal vez estamos utilizando para hacer reportes y esos reportes tienen que ser generados con queries SQL y esos queries SQL tal vez en la base de datos van a generar mucho uso de CPU o tal vez mucha lectura del disco duro y demás entonces ahí ya vamos viendo los problemas que existen ahora una de las primeras cosas que vamos a hablar cuando ya tengamos no de las que vamos a hablar de las que vamos a hacer cuando tengamos este tipo ya de problemas cuando nuestra aplicación se esté usando para muchas más cosas una de las primeras cosas que vamos a hacer es lo que se conoce como escalabilidad vertical entonces este es uno de los primeros conceptos que vamos a ver iguales de los más sencillos de cómo escalar una aplicación entonces ahora a qué se refiere escalabilidad vertical es básicamente hacer crecer nuestro server eso es a lo que se refiere hacer crecer el hardware de nuestro server entonces acá vemos un servidor chiquito y acá vemos un servidor un poco más fuerte en la imagen eso es lo que nos está diciendo que vamos a hacer crecer que lo vamos a volver un poco más fuerte en nuestro servidor entonces eso es escalabilidad vertical hacer crecer el hardware de nuestro servidor ahora qué cosas vamos a hacer crecer hemos dicho que una de las primeras cosas que tal vez tengamos que crecer es el disco duro entonces si se puede le ponemos un disco duro un poco más grande tal vez ahora tal vez inicialmente hemos empezado con un terabyte pero luego vamos a crecer con dos terabytes entonces eso eso es posible podemos podemos crecer de esa manera otra cosa también es que podemos crecer en cuestión de RAM que es ahí hemos empezado con 64 gigas de RAM y podemos crecer a 128 gigas de RAM entonces es algo que sí podemos hacer de ahí otra cosa que podemos hacer en cuestión de escalabilidad vertical es tal vez dependiendo del uso tal vez nuestro servidor está sirviendo videos entonces podemos mejorar la conexión de internet la conexión de red hacerle más grande y demás para que pueda soportar mayor ancho de banda entonces son esas cosas que podemos hacer pero todo está básicamente en el en el hardware de nuestro servidor que se yo el los hay si es un servidor real tal vez puede podemos agregarle más CPU es posible hay a los servidores solamente le puedes agregar más CPU entonces es otra forma de crecer pero hay un problema con con crecer bueno en realidad hay varios pero hay hay tal vez dos problemas muy importantes al crecer escalar al escalar verticalmente a ver no sé si alguien está con la mente fresca y nos puede comentar cuáles pueden ser esos dos problemas efectivamente Gonzalo y Pedro uno de los primeros problemas que vamos a tener con escalar verticalmente es el costo pero tal vez se puede asumir dependiendo de su aplicación el costo no puede ser pero sigue ahí la diferencia entre comprar una memoria RAM de 128 a una memoria RAM de 256 no es que te va a costar el doble solamente te costa cuatro veces más o incluso más eso pasa igual pasa con los discos duros y etc con CPUs y demás no es que sea una opción barata y lo siguiente también es importante que como es hardware tiene un límite físico hay un límite físico tal vez es imposible conseguir memoria RAM de un Tera en este momento tal vez hay un límite por esa parte o tal vez no voy a encontrar un disco duro de un petabyte no voy a encontrar un un CPU con 64 cores entonces tiene su límite físico primero estamos hablando de los costos que hasta cierto punto tal vez dependiendo de su aplicación dependiendo del negocio y demás lo pueden asumir pero vamos a llegar a un límite en donde no vamos a poder seguir más que es el límite físico que nos van a dar los componentes de hardware entonces es posible escalar verticalmente hasta cierto punto ya sabemos las dos desventajas y bueno una de las ventajas es que pues es fácil es lo más fácil no requieres un equipo de desarrollo para escalar verticalmente no requieres refactorizar tu aplicación para escalar verticalmente no requieres incluso tiempo para para pensar como como manejar más tráfico manejar más peticiones y demás entonces es algo que que está a cierto punto es más rápido que otras alternativas entonces si tiene sus ventajas pero vamos a llegar a a a ciertos puntos sea el costo o en límites físicos en las que no vamos a poder continuar entonces es algo que hay que tomar en cuenta muy bien entonces esta es una de las primeras formas de escalar pero vamos a ver otras también entonces otra de las formas de escalar que existen que igual lo hemos visto lo deben haber visto igual en proyectos es la 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 separación de servicios el aislamiento de servicios isolation of services en donde si bien al inicio ustedes tenían la base de datos el backend el frontend todo en un mismo servidor ahora lo que van a hacer es aislar esos servicios ahora tu base de datos va a tener su propio servidor tu backend va a tener su propio servidor tu storage tu donde guardamos los datos va a tener su propio servidor tu frontend va a tener su propio servidor tu servidor de caché va a estar en su propio servidor ya no vas a tener todo en un servidor sino ahora lo vas a separar y eso es igual algo común algo que si se hace mínimamente deben haber separado la base de datos y ponerlo en otro servidor entonces es algo igual es algo común que se hace pero igual vamos a toparnos con un límite y aplica lo mismo si bien al inicio hemos logrado separar los servicios base de datos a su propio servidor backend y a su propio podemos igual escalarlos verticalmente pero igual nos vamos a topar con los dos problemas que hemos tenido que es costos y los límites físicos que hay aún así sigue siendo viable entonces es algo que que si vamos a hacer hemos visto varios y demás ya entonces ahora todavía hay más formas de seguir escalando en este caso vamos a hablar de aplicaciones web hay una forma interesante de escalar que es ya con terceros no necesariamente tiene que ver con tu infraestructura con tu propio data center o con tus servidores sino es algo de terceros y son las redes para servir contenido los CDN los content delivery networks que usualmente se utilizan para contenido estático usualmente cuando ustedes tienen imágenes videos que son cosas que no cambian archivos javascript archivos de estilo css ese tipo de cosas a la vez cambian entonces lo que hacen es ya no servirlos desde sus servidores sino contratar a un tercero para que ese se encargue por ustedes de servirlos entonces de esa manera ustedes bajan tráfico a sus servidores y en realidad están pagando a otro tercero para que se encargue de servir ese contenido y que él se encargue de escalar y demás entonces es una estrategia que se sigue en los en las aplicaciones web aprovechando aprovechando al internet y demás entonces obviamente esto solo es posible para cosas estáticas con cosas dinámicas es un poco más complicado va a tener que ir sigue yendo a sus propios servidores en su data center pero es una forma de seguir escalando no solo es aislar los servicios también puedo contratar terceros para que me puedan ayudar en esto de escalabilidad y usualmente la primera opción son los CDN los content delivery networks por nombrar algunos en Amazon por ejemplo se utiliza CloudFront hay otro que es popular igual es Cloudflare es igual a otro CDN muy popular y hay muchos más entonces es algo que podemos hacer con las aplicaciones web muy bien ahora igual en algún rato vamos a llegar al límite ya no vamos a poder o comprar más hardware o simplemente ese hardware no va a existir entonces vamos a tener que buscar otras formas de escalar entonces siguen habiendo formas una de las formas que igual van a ser en aplicaciones es lo que se conoce como Functional Partitioning oficialmente se conoce así pero estos días tiene un nombre más popular entonces ahorita vamos a ver cuál es el nombre más popular entonces que es Functional Partitioning imagínense que ustedes en su aplicación tienen varias funcionalidades entonces acá esta es una aplicación en donde tienen el sitio principal pero también tienen una aplicación que es solo de administración entonces los usuarios solo necesitan entrar al sitio principal pero van a haber usuarios que tengan cuentas de administrador que si van a entrar a parte de administración de su sistema entonces una de las primeras cosas que pueden hacer es partir en funciones en lo que conocemos como módulos su aplicación entonces van a ir partiendo y estos particiones funcionales pueden escalar independientemente entonces acá ustedes ya han partido su aplicación en dos aplicaciones una aplicación que es la de admin y otra aplicación que es la de los usuarios y estas pueden escalar independientemente en este caso de admin tal vez solo necesitan su servidor de backend y su base de datos y en la otra si necesitan un servidor de caching de frontend de archivos y demás entonces pueden escalar independientemente ahora ya ya no están juntas por así decir y así esta es otra manera de ir escalando entonces a ver cuál creen que es el nombre popular de esta estrategia estos días en el libro lo dice functional partitioning pero esta forma de ir separando servicios bien independientes con su propia infraestructura y demás que que nombre tiene estos días a ver microservicios no microservices exacto exacto entonces esto de functional partitioning en realidad estos días es muy popular no es lo que nosotros conocemos como microservicios justo ir aislando pequeñas partes de tu aplicación y hacerlas independientes que escalen independientemente que tengan su infraestructura independiente es justo justo eso lo que conocemos como microservicios y algo interesante igual del diagrama nos está recordando que siempre hacemos peticiones al DNS y en este caso hay una idea de cómo separar estos servicios que es básicamente está separando los servicios mediante las URLs de básicamente mediante las URLs aprovechando los subdominios y demás para poder hacer perfecto así son microservicios ya muy bien hasta acá muchos hemos hecho esto muchos hemos empezado con un solo servidor lo hemos hecho más más fuerte aumentando RAM o en otras casas más también hemos pasado por esto para aislar la base de datos mínimamente en otro servidor o otros servicios en servidores independientes y también hacemos esto este tipo de tareas se ha vuelto común lo de hacer microservicios aislados es común estos días entonces todos hemos de alguna manera entrado en esta cancha y demás pero que es donde se viene más interesante lo ideal lo ideal de sistemas que son escalables es que sean escalables horizontalmente la escalabilidad horizontal es lo más ideal que existe en esto escalabilidad ahora que es escalar horizontalmente básicamente es la habilidad de poder colocar más clones de tu servicio y con eso poder servir más usuarios más peticiones y demás ahora que me refiero con clones simplemente la habilidad de poder colocar una máquina más deberías poder servir más usuarios el agregar máquinas con eso debería permitirte servir más usuarios más peticiones más datos y demás entonces si tú tenías un servidor de backend deberías poder tener 2 3 4 n y gracias a eso poder servir más usuarios entonces si tú tenías un servidor de caché entonces si puedes colocar otro servidor otro servidor y demás idénticos eso te va a permitir servir más usuarios si tú tenías una base de datos si agregas otro otro servidor de base de datos similar y demás te debería poder aceptar deberías poder crecer en cuestión de datos igual entonces eso se refiere a escalabilidad horizontal el poder crecer mediante clones mediante computadores del mismo servicio y algo clave también es que a diferencia de la escalabilidad vertical en donde tú tenías la mega computadora el último servidor lo último del último en cuestión de hardware en cuestión de escalabilidad horizontal usualmente son lo más barato de lo barato son computadoras son servidores lo más barato de lo barato no son no tiene que ser si no tiene que ser el último servidor el último mainframe ni nada por lo estilo puedes usar computadoras normales y simplemente agregándolas puedes escalar puedes servir más usuarios entonces este como incluso lo nombro en el libro es el santo agrial de los sistemas escalables a esto es donde queremos llegar en donde no tengamos que preocuparnos no tengamos que preocuparnos en el sentido de software no tengamos que preocuparnos en el sentido de agregar más capacidad de hardware y demás tan solo preocuparnos de agregar más clones más máquinas y ya nuestro sistema debería poder soportar más usuarios muy bien y eso en sí es lo que estamos buscando con la escalabilidad horizontal entonces vamos a seguir haciendo nuestras peticiones a nuestro DNS y demás vamos a tal vez seguir utilizando un content delivery network para que nos ayude con el contenido estático pero dentro de nuestro data center vamos a poder tener clones de nuestros servicios y esos clones nos van a permitir soportar más usuarios más más peticiones y demás ya perfecto ahora para terminar otra cosa que también ayuda bastante la escalabilidad es aprovechando lo de DNS aprovechando que nuestros sistemas siempre van primero a los DNS antes de ir a nuestros data centers y demás hay ciertas estrategias para poder tal vez servir a más usuarios alrededor del mundo cuando tu sistema está siendo utilizado alrededor del mundo alguien que está en Asia no va a tener la misma experiencia de usuario si tus servidores están en Norteamérica no va a tener la misma experiencia de usuario que alguien viviendo en Norteamérica para esta persona de Asia va a ser más lento obviamente el acceso a tu sistema que está en Norteamérica que para una persona que ya está en Norteamérica entonces cuando tú tienes una aplicación que tiene audiencia global hay estrategias como esta que se llama GDNS GDNS es una estrategia en donde el usuario es identificado la región del usuario es identificado mediante su IP y el servidor de DNS le va a mandar al datacenter más cercano para este usuario entonces si hay un datacenter en Asia si bien va a utilizar nuestro mismo a nuestra misma URL y demás por debajo nuestro servidor de DNS lo va a redirigir al datacenter de Asia no al datacenter de Norteamérica si es una persona que está en Latinoamérica va a pasar lo mismo entonces vamos a entrar al mismo sitio pero por debajo nuestro servidor de DNS va a identificar que esta persona está en Latinoamérica y lo va a redirigir a nuestro datacenter que está en Latinoamérica entonces esa es la estrategia que van a seguir para poder mejorar la experiencia de usuario para una audiencia global entonces GLDNS es una de esas hay muchas otras estrategias pero esta es una de las tal vez de las más conocidas y algo de adelanto es que vamos a analizar esta infraestructura de un datacenter básicamente todo lo que vamos a hablar en los siguientes capítulos sigue esta infraestructura vamos a hablar de como el usuario interactúa con internet y nos pueden ayudar los content delivery networks los DNS luego tenemos algo que se llama la capa de frontend en donde van a estar nuestros low balancers proxies van a estar también los servidores de caché los mismos servers de frontend luego vamos a hablar de los servicios web como escalar servicios web y también vamos a hablar de la capa de datos vamos a hablar de las bases de datos como escalar bases datos vamos a hablar de la diferencia entre relacional no relacional como aprovecharlos como escalar con con vamos a hablar de caching vamos a hablar de programación asíncrona con colas y también vamos a hablar sobre búsqueda que esto es un tópico muy importante que muy pocos lo estudian formalmente para herramientas para conocer herramientas como elastic search por así decirlo perfecto entonces con esto ya habíamos abarcado todo lo que es el primer capítulo